Bueno, ya está aquí con nosotros Abraham, lo primero y lo más importante es cómo estás, porque te vemos cojeando, tuviste que abandonar el partido muy pronto, ¿cómo te encuentras? Pues mal, yo creo que ha sido rotura, mañana sabremos la lesión, porque me harán pruebas, pero he notado un pinchazo muy fuerte en el isquio y no podía seguir. Bueno, eso unido a cómo ha acabado todo, porque el partido empezó bien para el español, con oportunidades, parecía que el equipo podía adelantarse en el marcador, pero se fue en el descanso perdiendo. Inexplicablemente, y luego pues con un 4-0 en contra. Sí, yo creo que se han visto dos partes, la primera parte hemos tenido muchas ocasiones muy claras y como dices tú, ha sido raro que no nos vayamos por delante y el gol al final de todo nos ha hecho mucho daño. Y luego la segunda parte, las palmas juegan muy bien con el balón y con el resultado a favor, es muy difícil, yo creo que el equipo se ha dejado ir demasiado y la verdad que el resultado ha sido muy abultado. Aunque con 37 puntos el español está tocando con los dedos la salvación, no está salvado en estos momentos, ¿es difícil jugar con la presión de estar cerca más o menos de los puestos de descenso? Está claro que firmaríamos no tener esa presión, siempre hemos dicho que hasta que matemáticamente no estemos salvados teníamos que pelear y llevamos así un mes que necesitamos una victoria para estar tranquilos y no la conseguimos. A ver si el domingo que viene tenemos que salir al 100% contra el Sevilla porque necesitamos esa victoria para estar tranquilos. ¿Cómo está el vestuario ahora mismo? Pues imagínate, muy jodido, después de un 4-0 y lo normal, muy jodido, pero bueno, no nos queda otra que levantar la cabeza. A partir de mañana pensar en el Sevilla y es otra oportunidad que tenemos para conseguir la salvación lo antes posible. ¿Qué crees que le ha pasado al equipo en la segunda parte que se ha básicamente desconectado del partido? Sí, no sé qué le ha pasado, pero es lo que te digo, lo que dices tú, que parece que el equipo ha bajado los brazos y yo creo que a estas alturas no lo podemos permitir eso. Yo creo que Las Palmas la segunda parte ha tenido el balón todo el rato, ha creado las ocasiones y la verdad que el equipo quizá tenía que haber peleado un poco más la segunda parte, pero bueno, lo que te digo, a partir de mañana pensar en el Sevilla que es lo que nos queda. Última que te voy a hacer, un mensaje para la afición, para los seguidores del español que ven en estos momentos como puede peligrar algo la salvación. Es difícil decir algo que les consuele, pero bueno, lo único que te digo, contra el Sevilla no tenemos que dejar la vida, que es lo que haremos, que el equipo se tiene que concienciar que tenemos que ganar sí o sí para conseguir esa salvación y que estén tranquilos que en ese aspecto no habrá problema. Pues gracias Abraham y te esperamos una pronta recuperación. Gracias. Hasta luego. Muy bien, pues con nosotros ya está David Simón. Bueno, David, a puntito de conseguir ya la permanencia, porque mañana también tiene que jugar el Sporting, pero juega en el Camp Nou y de qué manera se hace, ¿no? Ganando 4-0 en el estadio y entre la afición, que esto ha sido una fiesta hoy. Sí, la verdad que sí, prácticamente ya uno de los objetivos cumplido, esperando a mañana, pero bueno, ya casi certificado el objetivo. Y bueno, la verdad que un partido que al principio salimos muy bien, apretando, presionando, pero sí es verdad que los últimos 15 minutos cuando peor estábamos, más sufriendo estábamos, pues ya nos llegó el gol. Y a raíz de la segunda parte salimos, recuperamos otra vez la intensidad y el partido ha sido totalmente nuestro. El equipo ha dado un cambio de 180 grados en unos meses y bueno, ha conseguido la salvación, incluso, casi, la salvación, incluso con tres jornadas que faltan por terminar la liga. Bueno, se lo esperaban, este cambio tan radical. Pues no, sinceramente yo creo que todo el mundo esperaba que a estas alturas todavía estaríamos ahí, porque la liga la verdad que ha estado muy competida, todos los equipos de abajo muy pegados y la verdad que hemos cogido una buena raya y lo hemos sabido aprovechar. El equipo que supiera que aprovechar es hacer un poquito más regular en la zona baja, pues iba a salir. Y bueno, lo hemos conseguido nosotros, estamos ahora mismo fuera, el objetivo cumplido prácticamente. Y bueno, ahora hay que seguir creciendo, porque para seguir estos partidos creciendo como equipo, que viene bien también para objetivos individuales y seguir creciendo como equipo. Sí, individuales y colectivos, también seguir haciendo pruebas de cara a la próxima temporada también. Sí, claro, pues ahora estos partidos, todo el mundo, la verdad que estamos teniendo un equipo que la gente es muy ambiciosa, la gente quiere más. Y sobre todo si jugamos como estos últimos meses, que podemos perder o ganar, pero si jugamos como equipo, como lo estamos haciendo, pues tenemos muchas posibilidades de seguir creciendo. La Unión Deportiva de Las Palmas da la sensación que ha jugado estos últimos meses sin presión, aunque podía tenerla, porque estaban puestos muy cercanos al descenso, pero la Unión Deportiva de Las Palmas ha jugado bien, ha jugado gustándose. Y hoy también se ha visto en el campo. Sí, sí, es verdad que al principio estábamos jugando, como la filosofía que teníamos, pues nos gusta a todos, a todos los jugadores, somos jugadores con talento y calidad, sobre todo en la parte de adelante tenemos muchos jugadores así. Y bueno, y encima pues hemos puesto compromiso, que es lo más importante, compromiso estar unidos, estar juntos, y eso ha sido lo que nos ha hecho trabajar duro para después disfrutar como lo estamos haciendo ahora. Y a nivel personal, ha vuelto a la titularidad, también con ganas de demostrar que puede ser titular en la Unión Deportiva de Las Palmas, ¿no? Sí, es verdad que estuve lesionado, también después estuve jugando unos partidos ahí con un poquito molestia, tenía que parar y bueno, ahora con muchas ganas otra vez de volver, hoy a vuelta me he sentido muy bien físicamente y sobre todo con el equipo que ahora mismo estamos todos muy bien jugando mucho en equipo y así es mucho más fácil pues entrar, cualquiera que entra ahora mismo pues lo hace estupendo. Pues muchas gracias David, enhorabuena. Bueno, gracias. Muy bien, ya está con nosotros Nabil Elzar, Nabil, enhorabuena por el partido, por el gol y por la casi salvación. Muchas gracias, sí, muy contento, hemos hecho un muy buen partido, jugando bien y bueno, marqué el primer gol aquí en casa, tenía muchas ganas de meter ese gol, bueno, a seguir. Cuéntame, porque el Unión Deportiva de Las Palmas ya ha conseguido casi la salvación, depende de mañana lo que haga el esporte en el Camp Nou, que tiene un partido muy complicado. A tres jornadas del final de la liga, ¿se esperaban que iban a conseguirlo tan pronto? Bueno, hace atrás dos meses creo que no, pero bueno, hemos hecho un muy buen trabajo, esos dos últimos meses y dije pues está muy bien, bueno, tenemos que seguir así hasta el final porque eso todavía no, nos quedan tres partidos y bueno, hay que seguir así. ¿Qué me cuentas de este partido? Porque en la primera parte, bueno, el español tuvo más oportunidades, pero Las Palmas se adelantó en el último minuto y ya la segunda parte fue amarilla y el español se vino abajo y la Unión Deportiva de Avance, gustó además, ¿no? Sí, exactamente, ellos han tenido algunas ocasiones, en primera parte, luego metemos ese gol antes del descanso y en segunda parte pues hemos metido esos goles que luego no, sin tan, no haya más partido. Personalmente, ¿tú cómo te has visto y cómo estás? Estoy bien, estoy bien físicamente, hoy he tenido la suerte de meter ese gol, y bueno, estoy contento, además cuando el equipo juega como hoy, creo que todo el mundo disfruta y es más fácil para todos. Y el estadio de Gran Canaria fue una fiesta celebrando ya lo que todo el mundo esperaba, ¿no? Sí, claro, la permanencia ya está, creo que casi, casi hecho, y sí, claro, el objetivo está cumplido, y muy contentos todos. Ahora la Unión Deportiva de Las Palmas va a Granada, el entrenador ha dicho que él quiere ganar todos los partidos que quedan, Granada es un equipo que es de los que se está jugando el descanso, así que la Unión Deportiva de Las Palmas puede poner o quitar granitos de arena para ayudar a unos u otros, pero la Unión Deportiva de Las Palmas lo que quiere es seguir ganando, ¿no? Sí, no creo que vamos a quitar a alguien, ¿sabes? Nosotros salimos al campo para ganar, para nosotros no, para ningún equipo, hemos sufrido mucho esta temporada, y ahora tenemos que disfrutar, estamos jugando bien, tenemos que seguir así, porque si ves atrás, dos meses atrás, estuvimos abajo y sufriendo mucho, entonces tenemos que seguir así, y estamos en el buen camino. Nabil, muchas gracias y enhorabuena. Gracias, muchas gracias.